No daban mucho por la selección de Costa Rica, sinceramente era un grupo muy complicado, sigue siendo un grupo muy complicado contra tres selecciones que han sido campeonas del mundo y Costa Rica hoy demostró que no es la Cenicienta, que no es la selección fácil para ganar y Costa Rica con este triunfo está para grandes cosas. Vamos a ir paso a paso, partido a partido. Seguirá la selección de Italia, luego la selección de Inglaterra, pero hoy Costa Rica demostró, se dio a conocer a nivel mundial que puede, que debe de seguir y con un gran fútbol dentro del terreno de juego. ¿Fue una victoria histórica para Costa Rica? Sí, histórica, hemos tenido momentos muy gratos, hemos tenido momentos muy buenos. La primera participación de Costa Rica fue en 1990, donde logramos llegar a octavos de final. Después de ahí llegamos al mundial del 2002, pasaron 12 años y Costa Rica pudo tener una victoria contra China, perdió contra la selección de Brasil y empató contra la selección de Turquía. Después de eso, participación en el 2006, no pudimos ganar un solo partido. Y ahora nos topamos en el grupo de la muerte. Claro, de Italia 90 a Brasil 2014 ha pasado mucho tiempo y creo que es momento de celebrar, era un momento de tener una alegría, tuvimos una buena eliminatoria, le ganamos a México, a Estados Unidos, y ahora Costa Rica está de fiesta. Las calles, toda la gente en las calles está de fiesta con ese gran triunfo. ¿Y particularmente esperaba por una victoria de 3 a 1? No, no esperábamos una victoria de 3 a 1, pero esperábamos un buen partido, sinceramente. Esperábamos un buen partido. La preparación no fue tan fácil, las expectativas tampoco para la selección nacional, pero siempre hay que creer, siempre, cuando no se está de todo bien, yo creo que el costarricense siempre saca lo mejor de sí, la entrega, ir al frente, buscar los goles, los resultados, y hoy demostró eso. ¿Y lo que Costa Rica fue de mejor que sorprender a Uruguay? ¿Cómo, cómo? ¿Y lo que Costa Rica fue de mejor que sorprender a Uruguay? Bueno, por el fútbol que hizo, yo creo que Uruguay también se sorprendió y se asustó de ver a Costa Rica. Se confiaron después de tener el primer gol de Edinson Cavani por la vía del penal y Costa Rica por medio de Joel Campbell, Costa Rica por medio del trabajo colectivo y también de algunas figuras, pudo venir de atrás y realizar un buen resultado.